Te quiero Te quiero Te quiero tanto y más que ayer Que ayer te amaba con locura Te quiero tanto y a cumplir Un lustro más con tu ternura Te quiero tanto y ahora sé Que como tú nadie me ama Es que tú me haces muy feliz Es que tú me haces muy feliz Arriba y fuera de la cama Te quiero tanto eres mi amor Amor bonito Te quiero tanto y junto a mí Te necesito Te quiero tanto y te diré Bendito amor y bendita suerte Escucha tú eres para mí La compañera que elegí Para mi vida y mi muerte Te quiero tanto y no es el amor Te quiero tanto y no es el amor te quiero, te quiero tanto eres mi amor, amor bonito, te quiero tanto y junto a mi te necesito, te quiero tanto y te diré, bendito amor y bendita suerte, escucha tú eres para mí, la compañera que elegí, para mi vida y mi muerte, escucha tú eres para mí, la compañera que elegí, para mi vida y mi muerte, escucha tú eres para mí, la compañera que elegí, para mi vida y mi muerte,